qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo más de este su canal y es que cada vez queda menos para que la selección de panamá dispute sus partidos amistosos previo a las eliminatorias mundialistas se enfrentan a cataluña y a galicia el 29 y el 31 de este mes de mayo una gira amigos donde se pueden sacar muchos aspectos positivos porque te enfrentas a dos selecciones que cuentan o que bueno la mayoría de sus seleccionados para enfrentar estos compromisos juegan en los mejores equipos del mundo en la élite en la primera división del fútbol europeo dentro de las cinco mejores ligas del mundo en su mayoría son futbolistas de españa premier league y bueno amigos en las últimas horas el ex guardameta jaime penedo el mejor guardameta que ha tenido esta selección se refirió a estos amistosos en una reciente entrevista y también habló sobre algo que hay que resaltar bastante amigos sabemos muy bien que se viene la copa américa y es un escenario importantísimo indudablemente estarán las mejores selecciones del mundo en cuanto al continente brasil uruguay colombia argentina la vigente campeona todo el mundo estará pendiente de este torneo pero amigos el enfoque de esta selección panameña tiene que estar al cien por ciento en las eliminatorias así lo explicó el ex mundialista con la selección panameña jaime penedo en una reciente entrevista veamos qué dice jaime sobre este tema amigos y bueno amigos aquí pueden observar en pantalla la entrevista que brindó el ex guardameta a la agencia efe respecto a estos compromisos que tendrá panamá y también sobre la importancia que tiene la copa del mundo 2026 bueno estas eliminatorias empieza diciendo todo el mundo habla de la copa américa que también es importante para la selección pero es más importante saber que tenemos antes dos partidos por las eliminatorias que es nuestro torneo y son los partidos que tenemos que ganar eso lo precisó el ex futbolista a esta agencia efe resaltando amigos que lo más importante en esta fecha fifa más allá de la participación de panamá en la copa américa es ganar estos dos partidos eliminatorios buscar la clasificación a la tercera ronda de estas eliminatorias porque insisto amigos la copa américa te sirve para sacar conclusiones quizás para quizás una selección centroamericana pueda tener suerte y logre avanzar de ronda lo cual es algo inusual en este tipo de torneos también puede servir amigos por el hecho de buscar la venta de algún futbolista eso también es importante porque sin duda alguna si la selección panameña hace un buen trabajo y el jugador que termine resaltando más es el que se vaya es el que se va a llevar los focos y esto evidentemente provoca el interés de varios equipos a nivel mundial pero el enfoque en sí amigos debe ser clasificar a la copa del mundo insisto pase lo que pase en la copa américa que avanzan a la siguiente ronda porque el grupo que les tocó no es nada sencillo hay equipos sumamente fuertes pero si logran avanzar es una hazaña histórica indudablemente pero si no no pasa nada porque el objetivo sigue siendo clasificar a la copa del mundo que es el torneo más importante desde siempre sobre los amistosos penedo dice tenemos jugadores que están allá en europa y jugadores que son del plano local que van a tener esta experiencia de jugar juntos en la selección y es súper positivo siempre saltar el arco es algo positivo también analizó lo que será esta copa américa es un torneo en el cual nosotros tenemos que aspirar a competir de gran manera y nos servirá para la madurez del equipo tenemos a bolivia el cual le hemos hecho buenos partidos luego está eeuu que en la zona es el equipo que más intensidad dinámica tiene al jugar al fútbol y lo demostró en la última final ford y por último tenemos a uruguay que en suramérica hoy por hoy está muy bien y con un gran técnico así que amigos penedo resalta y recuerda la selección de panamá que el objetivo más importante en este momento son las eliminatorias mundialistas y lo deja bien en claro buscar competir y adquirir madurez enfrentando a este tipo de selecciones pero el objetivo principal de esta fecha fifa amigos son las eliminatorias mundialistas y bueno amigos que opinan ustedes de estas declaraciones de jaime penedo déjamelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo